Música Bienvenidos a Frecuencia, soy Daniela, el día de hoy estamos en la calle Tamaulipas, justo en el número 30, en una esquina, el Patanegra. Este lugar es súper versátil y súper divertido porque puedes encontrar música de todo tipo, desde salsa, rock and roll, puedes encontrar música en inglés y en español, muy recomendable. Pero vamos a conocer más de todo esto y además nos vamos a encontrar aquí mismo con Mark Monster, un gran músico, así es que, ¡vámonos! Música Seguimos aquí en el Patanegra desde La Condesa y el día de hoy vamos a conocer a alguien bastante versátil y muy interesante, es Mark Monster. Hola Mark, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Daniela? Bien, ¿qué tal amigos de Frecuencia? Soy Mark Monster y bueno, listo para platicar. Toda una genialidad eres. Vamos a empezar preguntándote, ¿cómo empezaste tú como solista? Bueno, como solista empiezo hace poco, hace dos años, yo estaba formada en la grupación Cariño, que se me va a dar con Mark Monster en Diolis y como para separarme un poco de la gente con la que estaba tocando, decidí hacer como este disco, pues ya solo, más bien yo con mi compu y con algunos amigos que de pronto me ayudaban. Y saqué mi primer disco de solista en 2010, se llama Heo by Monster, es un disco con tintes ahí medio David Bowie, como muy electro. Y ahorita estoy sacando el segundo, que es algo más Leonard Cohen, algo más folk. Y también esta vez decidí invitar a amigos con los que toco muy seguido, está Alonso Dejer, está Ato Atié, José Portilla, Gerardo Dabdub y varios más que son como amigos personales, nuevos, que es gente que está en los estudios, así, entonces, más que por músicos somos amigos como de la profesión. Entienden la genialidad que tienes, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, tenemos nuestro primer disco, se llama Mark Monster en Diolis y el segundo disco se llama High Heels, Tacones Altos, by Mark Monster. Y bueno, ahí estamos, estoy acabando un documental de la historia de Robert Johnson, que supuestamente vendió su alma al diablo en el 29. Bueno, ok, cosa que tú no harías, ¿verdad? Vender tu alma. Yo fui, pero la verdad no se me apareció nada. ¿No tuviste suerte? Traía ganitas, traía ganitas, pero no la, creo que no la he vendido todavía. Ahí participan los Olives, hacen toda la música del documental. Y bueno, nada, seguimos trabajando, vamos a hacer, estamos también planeando para fines de año, que ya nos están llegando, un DVD en vivo, para que puedan tener a los Olives en su casa y vernos ahí en su tele, ¿no? En corto. Ahora sí, este documental lo estás produciendo tú, lo estás grabando tú y lo estás editando tú, o sea, todo el trabajo te lo aventaste. Sí, bueno, me fui con un camarógrafo, Carlos Casas, que me acompañó, y él fue lo que estuvo tomando, pero en realidad, este, ya es un proyecto que se me claustró un rato, estuve un año en el cajón. Sí, bueno, creo que a veces es muy sano, porque no puedes hacerlo todo así en tres semanas, ¿no? Que hay que darle aire y que respire más cosas, ¿no? Pero, pues sí, era, siempre quise conocer Memphis y quería como saber por qué cantaba blues, y, porque en Boston también hay niños que sean muy blueseros, ¿no? Son más bien yaceros, y, entonces nunca entendí por qué cantaba blues, entonces decidí ir a la encrucijada, a ver si me explicaban por qué y tampoco entendí. ¿Qué hiciste ir a ver por ti mismo el por qué? El por qué. Allá tuve la suerte de encontrarme con John Hampton, que es el productor de Led Zeppelin, y grabé con él cuatro temas. Conocí a mucha gente que, si bien a bien no me dijeron por qué cantaba yo blues, por lo menos me ayudaron a seguir cantando. ¿Te ayudaron a, te impulsaron a que siguieras cantando blues? Sí, pues yo, al fin, bueno, sí me dijeron, una niña me dijo, y fíjate, era una niña que no tenía nada que ver con el blues, y me dijo, muy sencillo, yo le dije que estaba buscando el blues, y me dijo, está en tu corazón. Pero muy padre, ojalá, pronto podamos, este, pues tener algunas imágenes y tener ya unos previews para que puedan ir viendo, como vale, short film de Mark Monster. Frecuencia es tu espacio, y el espacio para Mark Monster and the Olives, para ti como solista, y también para agrupación, cariño, así que si tienes tu material y todo, que seamos nosotros los primeros en frecuencia de tener este material, de un gran músico y versátil como tú. Muchas gracias. Eres un músico tan versátil que aparte también la música electrónica le has pegado un poquito por ahí, y hay un video del cual yo quisiera presentárselo a la gente un poquito más adelante, pero cuéntanos más. Bueno, este es un video que se llama Rebel, es de mi versión de mi primer disco solista, de 2010, de Gio, y es un video que hicimos, duró casi como un año haciéndolo, porque es foto por foto, entonces siempre que llegaba al estudio, el fotógrafo me tomaba fotos y otra vez al día siguiente, otra vez, y tienes que saltar para que te tomen la foto, y luego parece que vuelas, entonces, amigos de frecuencia, chequen el video de Rebel, yo soy Mario Conster y estamos aquí en frecuencia. En frecuencia, vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 And they call some prostitutes Charlatans and Uyghurs All the cook you can't expect Talking to each other Cause they gonna save the world Just dance Cause the world is not making sense Just dance Cause the world is not making sense Just take your rebel out loud Take your rebel outside and explore Just take your rebel out loud Take your rebel outside and explore Take it girl Outside open the door The wind is heavier than gold Harrier than gold Hold back and realize There is no real only hope Just dance Cause the world is not making sense Just dance Cause the world is not making sense Just dance 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 Just take your level out now